A continuación hablaremos de las palabras de Mauricio Pochettino sobre Leo Messi, sobre el futuro de Kylian Mbappé, de la gran expectación que hay de cara al próximo PSG Real Madrid y de la lesión de Ángel Di María. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que le deis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG y sin más dilación vamos ya con la primera noticia y vamos a hablar concretamente de las palabras de Mauricio Pochettino sobre Leo Messi. Tener a Leo Messi es un privilegio. El argentino, aún jugando a medio gas, puede ser determinante y su entrenador Mauricio Pochettino lo sabe. Tras el partido ante Lille, el técnico del PSG recordó lo importante que puede ser su compatriota. Messi se reconcilió con el gol ante Lille. Llevaba desde comienzos de diciembre sin marcar cinco partidos porque entre lesiones y el coronavirus no ha podido jugar más. Tras la victoria por 1-5 ante Lille, Pochettino sacó el pecho respecto a su compatriota. No tengo dudas sobre él, es el mejor jugador del mundo. Necesita tiempo, tiempo para adaptarse. No ha tenido competición este último mes, recordó. Deberá recuperar la forma tras contraer el COVID-19. Estoy muy contento con su partido, con su compromiso. Cuando tiene la mente y el cuerpo tranquilos, puede dar lo mejor de sí, añadió Pochettino. Vamos a hablar ahora del futuro de Mbappé con varias noticias. La primera, sobre una hipotética renovación del francés que ahora mismo, según Rotten, está muerta. Apenas resta una semana para que llegue el partido de los partidos de esta primera tanda de octavos de final de la Champions. El Madrid visita París para medirse a un Paris Saint Germain comandado por Messi y Mbappé. En relación a este último, Jérôme Rotten, en su programa Rotten's Enflame, que se escucha en RMC Sport, aseguró que el jugador francés no va a continuar en la disciplina gala. El ex futbolista del Paris Saint Germain lo ve fuera este verano. La renovación está muerta a todos los niveles. Aún más en comparación con lo que ha estado sucediendo desde el comienzo de la temporada para mí, no ampliará con el Paris Saint Germain. Recientemente, el 7 afirmó tras el partido ante el Lille que no había tomado todavía una decisión y Rotten vio la verdad en sus palabras, aunque criticó el entorno del futbolista. Hay que creerle, sí, pero después conocemos a Killian y a su entorno. La comunicación la tiene bien atada porque es la suerte de este jugador. Es un futbolista único. Es uno de los mejores del mundo. A partir de ahí, estás obligado a controlarlo todo. Sobre todo cuando has decidido no renovar con el Paris Saint Germain y ser libre para comprometerte con quien quieras a partir del 1 de enero. Si hubiera querido apagar el fuego, habría tomado ya la decisión, afirmó. Por último, el exjugador del Paris Saint Germain no aseguró al 100% que Killian vaya al Madrid. Si no está tomada su decisión de ir al Real o ir a otro sitio, no lo sé. Nunca se sabe, concluyó. Vamos a ver ahora cómo han reaccionado desde Madrid a las últimas declaraciones de Mbappé sobre su futuro. El futuro de Killian Mbappé marcará el mercado de fichaje del verano de 2022. El delantero francés acaba contrato con el Paris Saint Germain a finales de la presente temporada y el Real Madrid revolotea a su alrededor. Después de la clara victoria ante Lille, en el que además marcó uno de los goles, Mbappé fue preguntado sobre su futuro. Aseguró no haber firmado por ningún equipo pese a que el Madrid está en el horizonte. Explicó Mundo Deportivo que pese a que echó balones fuera a Mbappé al preguntarle por el Real Madrid, la entidad blanca se ha tomado esta palabra con tranquilidad. Entiende el club del Santiago Bernabéu que la proximidad de los octavos de final en los que se enfrentará contra el Paris Saint Germain y Killian Mbappé puede influir a la hora de analizar las palabras del galo. No he tomado una decisión, jugar contra el Real Madrid cambia muchas cosas. Aunque tenga libertad para hacer lo que quiera en este momento, no voy a ir a hablar con el rival ni a hacer este tipo de cosas, dijo en Amazon Prime. Así pues, la decisión que tomará Killian Mbappé no se sabrá como mínimo hasta mediados del mes de marzo cuando se decida qué equipo pasa a los cuartos de final de la Champions League. Seguimos hablando del crack de Bondi y vamos a ver cómo puede encarar la eliminatoria contra su posible futuro equipo, el Real Madrid. En una entrevista concedida a Marca-Laure Boulot, exjugadora del Paris Saint Germain y leyenda de la sección femenina del club, fue cuestionada sobre la eliminatoria de Champions que enfrentará a los franceses con el Real Madrid, un cruce en el que la incertidumbre por el futuro de Killian Mbappé le da aún más morbo al doble enfrentamiento. Para Boulot, aún no están las esperanzas perdidas por lo imprevisible del mercado. La verdad es que no entiendo muy bien todo esto. Hay muchas emociones en todo. Yo he estado 15 años en el Paris Saint Germain y sigo colaborando con ellos, por lo que a la fuerza no quiero que se vaya. Entiendo que la gente en Madrid quiere que venga y todo el mundo sabe que el Madrid siempre ha sido un club muy importante para él desde pequeño y puede ser uno de sus objetivos. De aquí a verano pueden pasar muchas cosas, hasta que siga uno o dos años más para cerrar ya una etapa en París. Yo pensé que se marchaba este verano. Era duro. Siempre hay esperanza de que se quede. En 2017 se iba a ir al Madrid y vino al Paris Saint Germain. El mercado es imprevisible, explicó. Sobre la eliminatoria no escondió que vea a los blancos con más opciones, aunque aclaró que Mbappé no pensará en su futuro a la hora de medirse a su posible próximo club. Creo que el Madrid es favorito. No lo digo por falsa modestia. Tienen más experiencia y la institución es tan fuerte que tiene siempre una fe ciega en lo que hace. Pero Mbappé, Neymar o Messi pueden ganar un partido solos. Que no haya lesiones. Incluso Kylian no va a tener sentimientos para eliminar al Madrid. Para terminar se refirió a la presencia de Neymar ante los españoles. Algo que para lo que se machaca el brasileño es un jugador especial y pese a las críticas tiene una personalidad que ayuda mucho. Es un jugador único. Solo puedes amarlo aunque decepcione alguna vez. Ha habido tensiones pero al final todos le aman. En la fase final de la Champions de 2020 lo hizo todo por él. Si está bien intimida al rival. Tiene ese poder. Aparece para ser decisivo. A mí me ha hecho siempre soñar y en los grandes partidos suele aparecer. Y es que hablando del partido entre el PSG y el Real Madrid. Está subiendo la reventa de entradas a niveles estratosféricos. El PSG puede respirar. Ángel Di María estará a disposición de Mauricio Pochettino. Si así lo estima el entrenador para la eliminatoria de octavos de final ante el Real Madrid. El argentino dio el susto en el encuentro de este domingo ante el Lille. Di María tuvo que abandonar el partido por un golpe en el soleo. Lo que hizo encender todas las alarmas. Poco ha durado el susto. Indicó la equip que el Fideo únicamente se marchó del encuentro de la Ligue 1 por precaución y que por tanto no tiene una lesión. No quiso arriesgar Pochettino con la presencia del argentino ante el Real Madrid. Pues aún mantiene las dudas de si podrá contar con Neymar en el choque de Champions League. Di María con pasado madridista se ha enfrentado al conjunto blanco en seis ocasiones oficiales en las que ha ganado una única vez. Empatado dos y perdido tres. Y ya para acabar vamos a hablar de la recuperación de Ángel Di María. En París ya cuentan los días para el duelo de Champions más esperado. El Paris Saint Germain sabe que podrá llenar el parque de los príncipes y todas las entradas están a la venta por lo que se espera que no haya ni un hueco vacío. También hay habilitado un canal por el propio club que consiste en la reventa legal de entradas pues dicha posibilidad cumple con la ley antifraude. Tiene sus limitaciones y hace que el Paris Saint Germain se lleve el 18% de cada reventa. A favor del aficionado el Paris Saint Germain deja que los precios actúen conforme a la oferta y la demanda. De modo que puede haber entradas a un precio normal o a un precio disparado dependiendo siempre del partido. Para el choque de Champions algunos abonados aprovechan para recuperar la inversión del abono de la temporada por lo que hay ya todo tipo de precios para ver al Madrid en el parque de los príncipes. El diario marca explicó que se pueden encontrar billetes desde los 245 euros hasta los 2200 euros en función de donde se encuentren los asientos en el estadio. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!